Cumbia, 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 la balancia pide cumbia DJ Gato, el maestro Yo soy Américo ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Regalando tus flores dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Creo fuiste feliz, pero sé que quedé en ti Creo fuiste feliz, pero sé que quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor y diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor y diferente nada más Palmas, 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 palmas DJ Gato, el maestro Uy, 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 Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que cambié por ti, comentarán Que vivo pendiente de ti Si no estás, soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz No, no robaste ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí ¿Qué es verdad? Déjalo ahí Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz No, no robaste ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Música DJ Gato, el maestro Este es el ritmo de DJ Toda la gente con la palma Como he podido enamorarme de ti Y ahora estoy sufriendo esta situación Eres la mujer que yo había soñado en mi vida Ya que eres dueño, no me perteneces Eres iluso Amor, prohibido amor Entre tu vida y sol Nunca podrás hallar Cariño, de verdad Amor, prohibido amor Que triste es para mí Tú eres casada y yo No te podré olvidar Me hiciste creer que era verdadero Nuestro amor tan solo fingías Con mi corazón Dibujaste un mundo que era perfecto Y así en eso solo jugabas Que era una aventura Que a mí te burlaba DJ Gato, el maestro Solo escucha esa palabra que jamás olvidarás Toda esta pequeña dulce niña que educás Yo te doy mi corazón Todo mi amor y mi corazón Recuerdo el momento que te hice el amor Por primera vez Tu dulce y docencia y tu suave piel Me hizo enloquecer Como me gusta Y soy cumbia con base Pero con clase Toda la gente con las palmas arriba Mira la música en la fe esta noche quiero ver dónde están los hinchas del Albo Y los hinchas del Albo sin tus palmas amando Palmas a mí Y los hinchas del Albo sin tus palmas Palmas a la palma Mira tu maripobinario che Te lo dije La noche Estás escuchando Cumbia X1 DJ Gato, el maestro Tú sufres por alguien que no te merece, te dejó llorando, se ha ido feliz Tú le diste todo y te pagó en el lodo, diciéndole a todos que no te quería y no volvería a ti ¿Qué pena me diste? ¿Qué pena me diste? Saber que onda que eres, que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor, si no se nos escapa en el aire, miras adelante, no te eches a morir, ya no llores por buscarla, deja que se vaya bien Es el amor, es el ángel, ya no llores por ese galería, ya no llores por ounces, mirame bello x5 J. Gato, el maestro 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 J. Gato, el maestro